Te he buscado sin encontrarte mi suerte donde está Jamás imaginé que pudieras emergerse y que mi vida va a cambiar ¡Bian! ¡Bian! ¿Lo estás oyendo? No te pienso de verdad A mí me parecen muy buenos, deberías oír lo que hacen Problemas surgirán ¡Es mi solo de guitarra! ¡Tengo que colgar! ¡Adiós! ¡Adiós! Al crecer y un camino escoger Sé que va a aparecer La grandeza de nuestro ser La grandeza la vas a ver ¡Venga, tío! ¡Mira la lista otra vez! Soy colega del grupo, yo los presenté Como un fuego sigue ardiendo Ves que brilla mi interior Siempre seguir subiendo Hasta el cielo A un lugar de otro color Es nuestra libertad Es nuestra libertad Nada nos podrá frenar Los problemas surgirán No dejaremos de luchar Al crecer y un camino escoger Sé que va a aparecer La grandeza de nuestro ser Al crecer y un camino escoger Sé que va a aparecer La grandeza de nuestro ser La grandeza de nuestro ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!